Un guión que la idea inicial, que no salía para nada ninguna cosa relativa a lo que había generado esta idea, que era cuando Frager y Barnett le pegó un tiro en las nalgas a la hija de Franco y se quedó creyendo que lo iban a fusilar más o menos abatido, porque me contó una asistente a esa calcería, un amigo, todo lo que había sucedido, y me contó eso, que se creía que se fue y se retiró uno y que Franco lo buscó donde se había medio escondido, le dijo que no se preocupase en absoluto, que era un incidente de caza, que eso era normal entre las calcerías, y esa es la anécdota que me contaron, pero en fin, el hecho ese es el que me sirvió para empezar a pensar en una pérdida que estuviese basada en una calcería durante la época franquista, porque en las calcerías es donde se intentaba solucionar todas las conexiones de los que querían alcanzar algo y creían que a través de, si les invitaban a una calcería o las pagaban, como en este caso de la película, podrían sacar de algún ministro, de algún menú importante, algún apoyo, alguna ayuda para los negocios, y sobre esa idea lo hice, aunque no pude sacar el incidente de los perdigones, me parece que fueron setenta y tantos perdigones incrustados en el trasero de la hija, el generalísimo. Yo no las vuelvo a ver desde que termino mis películas, pero me acuerdo de tener esa sensibilidad de que estaba rodando mucho mejor que en otras películas, llevando los planos, la cámara, todo eso. Y concretamente, por una casualidad, sí que vi hace poco una secuencia de la escopeta nacional, porque estaban pasando una televisión en un sitio que estaba yo que tenerme todavía allí, en un sitio familiar, y vi una secuencia de escopeta nacional que me pareció increíblemente que la hubiese rodado yo, que no me consideraba nunca un hombre con una capacidad técnica envidiable. Y entonces, sí que me quedé también absolutamente sorprendido de decir, caray, ¿qué pude hacer yo todo este plano de secuencia? Yo creo que debió ser uno de los cuatro o cinco planos, secuencias más largos, más complicados, y al mismo tiempo mejor resueltos por mí mismo y por la decisión al verlos de si eran así o no. Perdón, ¿y qué sería posible? ¿Una foto con el ministro? Por favor, claro que sí. Perdón, ministro, ¿una foto con el señor? Hombre, no faltaba más, claro que sí. Julio, ven, hoy con nuestra estrella. A ver, un momento, por favor. Es en un momento que hay una cena antes del día de la cacería, en el hall, el edificio de este palacio donde rodamos. Muy bien, hoy por un pelo. Y hay un billar en medio, una chimenea y unas escaleras, porque es una secuencia que duraría casi los diez minutos del roño, donde se empieza con el protagonista, que era Salsa Tornil, intentando contactar con un presidente sudamericano, con todos los que le iban presentando, para ver si sea con el ministro. El ministro al final lograba contactar con el ministro, que tenía que resolver su problema de los porteros urbanos. Y entonces, en el mismo momento, que ya parecía que había ligado con el ministro a nivel de su problema, le llegaban precipitadamente otros que me llegaban para decir que había habido una crisis de gobierno y que el ministro había cesado. Y este era un plano larguísimo y me pareció que sí que era un plano para poder presentarlo, a ver si hubiese una competición de planos, secuencias, por mi parte, quizás sea el mejor junto con dos o tres de Patrimonio Nacional. Estas cosas no pueden hacerse en sociedad. Le pongo el culo, le pongo el culo a un mal perito que me negó un crédito. Si lo hubiera usted echado esta mañana no tendríamos problemas. Mi querido amigo Carabel. No, Canibel, señor Canibel. Me gustaría volver a rendir homenaje a Luis Figes, que no estaba yo muy seguro, creía que sí, por lo menos que ya lo había llevado a las películas que hubiese podido y si no vino alguna mía sería porque estaría comprometido. Yo creo que era el actor que más ha trabajado conmigo. Cuidado, que a mí los señores marqueses no me han hecho más que bien. Mire, los desgraciados del pueblo destripando tralones. Y yo llevarle de chamba, así, con dos cojones. Eso que se hable de actores secundarios me parece innoble. Porque no hay actores secundarios, en todo caso serían actores característicos o actores colaboradores. Pero además los actores, por mis películas, yo creo que los actores son verdaderamente los que han hecho la película. No es modestia o falsa, pero creo que los actores. Y lo que sí que me puedo poner una medallita es en el escogerlos. Creo que salvo algún pequeño caso, he escogido siempre unos actores que me han ido perfectamente, sin casi necesidad de dirigirlos, como era el caso de Figes. Anda, que estás de las capitales. ¿Qué? ¿Eh? Entro yo. Tú a vigilar. Si no sirve de mujer, sirve de querida. ¡Vamos! Fíjelo lo más maravilloso que podía tener. Y en esta película es creo que donde más intervenciones tuvo. Esas respuestas instantáneas, repentinas, que surgían de él, que saliéndose del diálogo escrito en el guión, pues me parece una de las cosas más remarcables de esta película. Ale, ¿por qué no se va al capo, hombre? Aquí no hay nada que ojear. Anda, vamos. Un momento. Venga. Espere, hombre. Yo he venido aquí a parlamentar. Y parlamento. Señor Marqués, ¿quiere hacer el favor? Levántese. Vuelva en sí. Continencia. Ante el éxito que tuvo, es cuando ya pensamos y el productor también era el que casi nos lo pidió, que la convirtiésemos en una trilogía. Y a mí me satisfacía mucho hacer una trilogía en que fuese desarrollando cómo iba lo que iba pasando en España a lo largo de tres episodios, que era el franquismo, en el que además la película se desarrollaba en el momento en que hubo ese cambio de ideología y ahí de gobierno, hombre, de ideología no mucho, pero de gobierno en que entraron los tecnócratas y desaparecieron los falajistas. A mí estos señores me la traen floja. El lenguaje, canivello. Hay que cuidar el lenguaje. Sí, perdón. Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Y eso es lo que, el recuerdo que tengo de la escopeta, la rodé muy cómodamente, creo que con bastante ritmo y sintiéndome cómodo. Entre otras cosas, la rodamos prácticamente la escopeta entera en una finca que estaba ahí, por los alrededores de Madrid. Le consta que llevamos 10 años detrás de la anulación. Pero ¿cómo la rota? Ni rota ni nada. Unidos en el bien y en el mal, crápula. Juntos hasta que la muerte los separe. Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo.